Tantas tardes yo he olvidado que de ti ya no me acuerdo Ni recuerdo a cada rato que mi oficio es olvidarte Hoy las huellas que dejaste indelebles se han borrado En las tardes que te olvido para siempre a cada rato Ya tu nombre no mencionan ni de reojo en la luna Las ovejas que una a una con paciencia yo contaba Ignorándome Morfeo ahora juntas en rebaño Las ovejas con más años dan un salto y me duermo Ya no hay nada en mi de euforia de esos mágicos momentos Los conejos salen muertos del sombrero sin memoria Me he quedado con tu ausencia que me la hiciste